Buenos días, buenas tardes, buenas noches otra vez, estimados participantes del taller de proyecto de vida. Estamos ahora iniciando la semana número 8, ya estamos a punto de terminar, qué bueno, y bueno, vamos a estar trabajando esta semana dos cosas, dos cosas muy sencillas, dos cosas que generalmente producen mucho placer, una es una lectura y la otra es ver una película. Vamos a ver la película El Camino del Guerrero, te vamos a mandar el enlace y todo para que tú, al momento de que vas viendo la película, te van a ir saliendo algunas preguntas, algunas reflexiones, que lo que quiero es que anotes esas respuestas referente a la película en alguna hoja o en procesador de textos y al final nos lo envíes como evidencia, como evidencia de todas tus reflexiones referente a esta película. Y la otra lectura es referente a las emociones, vamos a hablar un poquito sobre las emociones que están involucradas en el proceso de toma de decisiones ante un proyecto de vida. Gracias. 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 Gracias.